...en el escenario, pero ellos ponen absolutamente todo lo demás. Así es, el siguiente grupo, vamos a cambiar un poquito de género. Vamos a disfrutar del swing. Ellos vienen directamente de Ecatepec. Se trata de Assemble, Apulsa, por favor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿El coreógrafo? Minulanda. Minul, felicítela. Felicidades, al corazón. Felicidades, ¿eh? Me gustó mucho. Tú que te gusta tanto el swing, siempre te refieres a... No, swing, boogie, boogie, swing, se comprometieron a este estilo, están compitiendo contra cosas más modernas.